Durante estos días, hemos sido testigos de los esfuerzos mundiales para enfrentar la pandemia del COVID-19. En esta oportunidad, quiero llamar la atención sobre la necesidad de prepararnos para los meses que vienen, donde los costos sociales y económicos son incalculables. Por más difícil que sea, estoy seguro que lo superaremos, pero tenemos que prepararnos. Le propongo a alcaldes y gobernadores reformular sus planes de desarrollo aprovechando que hoy están en construcción, contemplando las nuevas necesidades producto de esta pandemia y articulándolos regionalmente. Por ejemplo, la protección del medio ambiente es la prioridad, así como limpiar el aire y cuidar el agua. La ayuda social debe ser focalizada garantizando que llegue a quien más la necesita. Es importante el apoyo a los trabajadores informales, los comerciantes, las industrias y los emprendedores para generar desarrollo sostenible y económico. Aprovechemos la solidaridad y unión que se ha despertado para construir sin odios un camino conjunto para reconstruir y reconciliar a este país.